Música ¿Cómo están Falconers? Aquí me fue Falcon teniéndoles un video más de Minecraft, esta vez Minecraft ¿Qué estamos haciendo? Perdón si escuchan voces de fondo Flickster está pues aquí, no es que ahorita está ausente En cualquier momento va a llegar por Skype, así que lo voy a desmontar y le diré que usted está grabando ¿Qué es esto? Esto es Pixelmon ¿Por qué les traigo Pixelmon? Es algo nuevo, es algo totalmente nuevo Quería hacer gameplays de esto ya hace Bueno, desde que inicié este mundo con Flickster, ¿verdad? Que fase ¿Meno de una semana? Sí, creo que lo empezamos como que el lunes Creo Estas son las tres rituales Creo, para poder llamar a lo que es Mord3 Zap2 y Artecuno No las pusimos con creativo Porque no las encontramos Y también nos dio flojera buscarlas Las piedras para evolucionar Ahí vi a Glaceon Las pusimos con creativo igual Porque ya saben La bola El Amosistone para Lifion Y bueno, todos estos Africons Los pusimos nosotros Este Salman lo acabo De evolucionar De evolucionar Salman Digo, la cámara Se llama Superdragón Puedo volar en él Que Ahí está Ahí está Bueno señores Ahora tenemos a lo que es este Aggron Que este Aggron me gustó mucho Fue el segundo Pokémon que captura aquí El Salman es bueno Me había estupado con dos Bagons Pero no tenía Pokébolas Así que no lo pude capturar Y en una lo maté Este Aggron No sé Me gustó mucho Lo atropeé desde que era un Aron Nivel 12 Si no me equivoco Nivel 12 Ok En este ya no sé Ya no me fijo tanto en el competitivo Lo cual Pues es bueno Es para divertirte Este es mi Pokémon inicial Sí No empecé con los Pokémon favoritos Lo que son Charizard y Superior No sé Simplemente sé que quise cambiar un poco O sea Simplemente sé que está muy chaparro El Torchic era una miniatura Era una tamaño hormiga Aggron Este B-Sharp fue el tercer Pokémon Este Pokémon lo atropeé casi al azar Porque fue el que lancé una Ultraval Hacía lo menso Y encontré a este B-Sharp Nivel 49 Lo atropeé a nivel 49 Y pues ya van al 63 Me ha salvado de muchos Pokémon jefe Este es el Pokémon salvación Casi le digo Este es el Pokémon más reciente del equipo Es un Cerperior Que de hecho este Flixter lo vio Como un Cerbine Y pues lo quise atrapar Lo atrapó Lo encontré a nivel 34 Bueno Shapiro Ya saben es mi inicial favorito Claro Camión Pásale Y por último está este Pues Javier le dice Flixter Perdón Le dice Dinosaurio Y pues bueno Tiene un poquito algo Un poquito de razón Ya que está un poquito grande Este es un Feraligator Que pues Lo atrapé Oh ¿Puedo montarlo? No sé que puedo montarlo No, no, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo, espera Oh Este es un Feraligator Que ya atrapé Como un Kroknopf No Lo atrapé como un Toto Ya me acordé Toto era nivel 15 Y lo he entrenado hasta Hasta acá Verdad Es un Me gusta mucho este Toto No también Por su tamaño Es intimidante Y pues acabo de descubrir Que lo puedo montar Ya llegó Gracias ¿Qué onda? ¿Llegaste? Sí Chidote Di hola a los falconeros ¿Eh? Di hola a los falconeros Del canal ¿Por qué? ¿Estás grabando o qué? Sí Oye ¿Montaste un Feraligator? Sí Es lo que te iba a decir Me puedo montar Un Feraligator Me había dicho Que habíamos Obtenido Estos Superventuales Legalmente Ilegal Fue sacado legalmente Del creativo Legalmente Del creativo Pero ilegalmente Del subido Ahora estoy viendo Más interesante Sacando un boss Nivel 4 Nivel 4 Sí El bueno Nivel 140 ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? Un Hengar Hengar ¿Era Hengar Espacio Boss? Espacio Boss Y junto el número Del nivel Por de hoy Uy ya lo vi ¿A dónde lo spawneaste? Nivel 103 Normal Esto es solo en Minecraft Dups Me equivoqué Me cago en teletransport Ok Creo que puedo Creo que puedo seguir peleando El aerodáctil Está todo Chidillo ¿Y por qué un Ghastly? Me acuerdo del Hengar No vamos a ir overpower Nivel 103 Ok ¿Me puedo montar sobre Aerodáctil? Ok Ni siquiera tiene Fly Esto es básicamente Lo que es Pixelmon Seguramente quería mostrar Lo que es el mod Perdón Si no hablé mucho Igual Creo que Igual corto siempre Las partes O sea Aerodáctil Nivel 1 Creo que Va a volar Pero Este mod Lo pueden descargar De la página oficial De Pixelmon Pesa mucho Si Pesa mucho Bueno señores Flixster se tuvo que ir a aparecer Bueno yo voy a esperar este video Ya saben si les gusto Like, suscribirte, favorito Sígueme en el Facebook Para que no te pierdan Nuestros más videos O otra cosa que quiero hacer Antes de irme Les voy a mostrar Todo mi equipo Si es totalmente Esto es algo que me gustó mucho Porque puedo acercar Totalmente a tu equipo Listo Todo bueno Aquí despedimos Con todos mis Pokémon Y bueno Hasta la próxima Ya saben ¡Gracias! ¡Gracias!